Compañeras, compañeros, la historia de nuestra clase está plagada de heroísmo y mártires. Desde la semana trágica, la Patagonia rebelde, el cordobazo y todos los hitos de resistencia. La pelea ha sido siempre por lo básico, por lo elemental, por el derecho al trabajo, por el derecho a la educación, por el respeto a quienes generamos la riqueza de la patria. La condena a los trabajadores de la acera es el emergente de un país que se fue consolidando a partir de la constitución del 94. Menem lo hizo. Menem permitió en el marco del acuerdo de la constitución del Pacto de Olivos, la extranjerización de las riquezas. Allí se aprobó la transformación estructural del campo y la soja tragénica, la ley de pesca. Y por supuesto, a partir de ese modelo de país, ha crecido y sigue creciendo la resistencia de nuestro pueblo. Se equivocan y no tienen memoria quienes presuponen que nos van a escarmentar, quienes presuponen que a partir no es hoy Menem lo hizo. Menem lo hizo. Ellos lo administraron y hoy podemos decir, a partir de la ley de FJP, a partir de la ley antiterrorista, que ellos lo han perfeccionado. Vienen a rebachar un modelo de país profundamente injusto, con 10 millones de pobres, de toda pobreza. Por eso, no hay que permitir, no hay que permitir que esta condena se establezca como precedente en la Argentina. Por eso, hay que promover una huelga nacional que paralice al país, de punta a punta, como lo hiciéramos al 20 de noviembre del 2012, para decir, no era justa, no este modelo de país. Hay que recuperar la patria para los que trabajan. Hay que seguir peleando y para eso, más y mejor unidad. Felicitaciones a todas y a todos por construir este extraordinario acto de pluralidad y unidad política. Muchas gracias. A seguir peleando, compañeros.